Hola amigos y amigas, buenas noches, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la novela Los misterios de Osiris, el árbol de la vida. La novela es una novela histórica del autor Christian Jack. La escribió en el año 2003 y fue editada por Círculo de Lectores. Cuenta con un total de 347 páginas. Ahora os voy a hablar primero de esta novela, El árbol de la vida. De pronto, la vida del joven aprendiz de escriba, Iker, había dado un brusco giro hacia el infierno. Raptado de la casa de su padre adoptivo por unos piratas para ser ofrendado al mar, había sido atrapado, sin saberlo, por las feroces garras del destino. Comenzaba así su odisea, un periplo largo y tortuoso, en el cual las mágicas tierras de Egipto entroncarán con su propio futuro, Egipto, a través de las revelaciones que el muchacho irá aprendiendo a lo largo de su camino, de las cuales depende la supervivencia de la magnífica tierra de los faraones. Egipto está en peligro. Desde el trono del poderoso faraón Sesostris III, se presiente un peligro invisible y oscuro que atenaza el futuro de la gran nación. En Avidós, una preciosa acacia, símbolo del dios solar, Osiris, se está muriendo y, con su agonía, las fuerzas maléficas que se ciernen sobre el valle del Nilo van adquiriendo un vigor inusitado. Atrapados por una conjura de los dioses, el combate mágico entre los hombres ha dado comienzo. Sesostris lo sabe, pero ignora que, en su círculo más cercano, la traición está dando sus primeras cosechas de frutos envenenados. Se trata de la misma felonia que ha dado de Iker una víctima atrapada por una espiral de perversas celadas, pruebas que el valiente joven logra vislumbrar gracias a su poderoso intelecto y a la imagen onírica de una hermética y bella sacerdotisa. Bueno, amigos y amigas, gran novela. Ahora os voy a hablar un poco del autor, Christian Jacques. Nació en la ciudad de París En el año 1947 Doctorado en Egiptología por la Universidad de la Sorbona Ha dedicado casi toda su vida al estudio de la civilización del Antiguo Egipto Fundador del Instituto Ramsés Ha escrito diversos ensayos y textos de divulgación histórica así como novelas. Entre sus obras cabe destacar El Egipto de los grandes faraones La Reina Sol Premio Jean Dors de novela histórica en el año 1989 El Templo del Rey Salomón del año 1989 En busca de Tutankamón del año 1992 El Egiptólogo El Faraón Negro y la trilogía El Juez de Egipto Pero ha sido con su pentalogía sobre el faraón Ramsés II El Hijo de la Luz El Templo de Millones de Años La Batalla de Cadés Bajo la Acacia de Occidente y la Dama de Abu Sinbel La Tetralogía La Piedra de Luz Nefer el Silencioso La Mujer Sabio Panet el Ardiente y Lugar de Verdad La Trilogía La Reina Libertad El Imperio de las Tinieblas La Guerra de las Coronas y La Espada Resplandeciente Y la Tetralogía Los Misterios de Osiris El Árbol de la Vida de la cual os estoy hablando ahora La Conspiración del Mal El Camino de Fuego y El Gran Secreto Con las que Christian Jack se ha consagrado como uno de los mayores fenómenos literarios europeos Bueno amigos Gran novela sobre Egipto sobre los faraones yo me la leí ya hace años creo recordar en el año 2006 exactamente y me gustó mucho todas las novelas históricas ya os digo que me apasionan os la recomiendo El Árbol de la Vida merece mucho la pena si os gustan las novelas sobre Egipto sobre los faraones no os la perdáis os gustará bueno amigos y amigas hasta aquí este vídeo si os gusta me dais el like el dedo hacia arriba por favor espero lo compartáis con vuestros contactos espero suscripciones a mi canal La Comarca os mando un saludo a todos y a todas hasta muy pronto